Jesús yo te amo Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Con toda mi alma, con toda mi alma Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Con toda mi alma, con toda mi alma Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautízame con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Se siente el fuego de la promesa, en la iglesia de Cristo Jesús. Se siente el fuego de la promesa, y Satanás no la puede apagar. Se siente el fuego de la promesa, en la iglesia de Cristo Jesús. Se siente el fuego de la promesa, y Satanás no la puede apagar. Se siente el fuego de la promesa, en la iglesia de Cristo Jesús. Se siente el fuego de la promesa, y Satanás no la puede apagar. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad.